Y pone la mete, y le parece que queda corto Hugo en el recorrido, delanta y ya lo llega. Lleva dirección, lleva potencia. Merecidamente, Merecidamente, Osadro Martínez pierde un balón en la mitad de cancha. Es una pelota que sale jugada muy bien, esta es la definición de Bredín Sinérez. Impresionante cómo termina esta jugada. Pero digo yo, anteriormente la asumía a Danielinho, Danielinho, y él se quita la responsabilidad de encima, dando un pase, cuando él quedaba solo frente, en un costado frente de Hugo. Vean a Ronaldinho en el centro, solo los dos, por la parte interna de los dos. Y le están pintando la cara a la Merec en su propia casa, y esta es la gran afición que le traen, están sufridas, con tantas franquicias que han defendido ahora con una activa seria. Pero vean lo que hace este hombre, no hay mexicanante para crear una pelota, simplemente de acariciarla así que se acaba.